chicos bienvenidos a opr noticias yo sé que quizá se está escuchando un poquito mal porque utilizando el micrófono pues de los directos pero bueno no me impide hacer un poquito las noticias que acaban de salir acaban de salir nuevos data mines el día de hoy hace nada entonces vamos a comentarlos un poquito tenemos se filtró un nuevo escenario que es el de onigashima se ve bastante bellísimo me encanta supongo que va a ser de esos escenarios que van a salir en un challenge battle luego después de unos tres cuatro semanas va a salir para jugarlo en liga así que nada mal tenemos scott número 3 de las 50 millones de descargas y lo mismo 180 gemas y te da la oportunidad de garantizarte algunos dos personajes cabeza de cartel recuerden que hay tres más que siempre están por detrás busteados así que hay que tener cuidado con esos fiturit carácter después de cualquiera de estos tres pel muy bueno es un personaje que mete muchísimo sentomaru es un defender muy defender casi no baja vida pero es muy muy bueno defendiendo y baby five que se ve bastante divertida de jugar creo que es la peor cita de los tres de aquí pero bueno habrá que ver que con más personajes sale increíble esto lo del john festa otro banner que se viene aparte si vieron el el vídeo este de camino al tercer aniversario habrán visto que va a venir sí o sí el john festa en esta semana fechas no sé cuándo pero en esta semana segurísimo te dan tickets supongo aquí por ejemplo en esta imagen de aquí abajo de no están dando a entender que va nos van a dar algo estoy seguro que no van a dar gemas estoy seguro que van a dar tickets de estos amarillos que estos tickets amarillos vamos a poder tirar en un banner aparte para poder tirar en algún en algún banner de estos vale donde nos van a poder realizar personajes yo creo que de la zona de red rosa no salufilao dofi el rojo y sugar así que bueno bastante buen banner tickets gratis así que hay que esperarlo y bueno tenemos también aquí la campaña donde nos van a dar login bonus este fragmento de estos que son para el hiper bus el hiper bus número 4 de todos los personajes de 4 estrellas funciona bastante bien pero obviamente esto lo vas a estar muchísimo más adelante cuando tengas bastantes más personajes el banner la campaña de la john festa está hablando del banner vale va a haber misiones de evento y va a haber un login bonus acerca de esta temática nada mal y chicos one peace games special stage un comentario un broadcast un live un directo como quieran verlo del juego empieza el sábado a las tres y media el día 18 así que posiblemente si lo hacen y nos queda bueno ahora los veo en directo para reaccionar a él así que ya saben directo directo y bueno este sería el stage vale de wano bastante bien me gusta se ve muy cool la verdad hay que ser si se ve bastante bastante cool así que nada chicos eso sería por lo de mientras las novedades los opr noticias y bueno sin más les dejo con este arte de hizo que me encantó bastante si no han visto el análisis de hizo se los dejo en el vídeo anterior así que chicos chao chao